A veces necesitas que te den la mano. Y cuando la vida cambia, Covert California te da la mano para obtener y pagar un seguro médico. Si has perdido tu cobertura médica, tu familia ha crecido o te acabas de casar, Covert California está aquí para ayudarte. Hay ayuda económica disponible y tú podrías obtener un plan de salud de calidad por menos de 10 dólares al mes. Aprende cómo Covert California te puede dar la mano en CovertCA.com diagonal español. Covert California. Tu seguro médico empieza aquí. Covert California.